La unidad de fisioterapia del Hospital Viamet Novosantipetri cuenta con un componente fundamental para los procesos de rehabilitación. En nuestros servicios se ofrece principalmente el conocimiento de nuestro equipo humano, porque nuestro servicio se caracteriza sobre todo por ser cercano e individual. Además de la implicación individual de sus profesionales, en Novosantipetri existen multitud de recursos, siempre en la búsqueda del servicio mejor ajustado a las necesidades del paciente. Como son la magnetoterapia, el láser, ultrasonido, microondas, presoterapia, baños de parafina y el té en infrarrojo, entre otros. Y es que los profesionales de la unidad de fisioterapia están preparados para cualquier tipología de lesión. Sobre todo son esguinces, lusaciones, tendinitis, que son producidas a veces por el deporte o por las actividades de la vida diaria. También en los accidentes de tráfico hay de todo, hay desde esguinces cervicales hasta fracturas. También tratamos edemas óseos, edemas linfáticos tras problemas que hayan tenido o operaciones de estética, también se tratan en este centro. Todo ello dentro de unas instalaciones de 300 metros cuadrados preparadas para un satisfactorio proceso de rehabilitación. Lo tenemos ubicado en un amplio gimnasio donde disponemos de mucho autoensilio para realización de ejercicio y recuperación del paciente.